La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala confirmó 58 nuevos casos positivos de COVID-19 en la entidad, así como otras cuatro defunciones, por lo que ya son 1.290 contagiados y 197 los decesos. El gobierno de Tlaxcala sostuvo que hay otras 39 personas recuperadas por el virus en el estado y ya son 869 personas que han vencido el contagio. El Estado de Tlaxcala continúa en semáforo rojo, por lo que el gobierno de la entidad exhorta a la gente mantener las medidas preventivas, como la sana distancia, usar cubrebocas y lavarse manos frecuentemente.